de esta plataforma televisiva. Un placer inmenso conectar con ustedes a esta hora desde nuestras casas, y hoy con una invitada especial, Wendy Caldwell, que está con nosotros. Qué más que Wendy, para hablarnos de pasiones, para hablarnos de dones, para inspirarnos en este tiempo de pandemia. Buenas noches. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Excelente. Gracias a Dios. Hablarnos un poquito, Wendy, en este tiempo, ¿cómo podemos nosotros inspirarnos a través de las pasiones? Bueno, definitivamente este es un tiempo que es un llamado a estar con nosotros. Todo se paralizó, todo se desconectó por un momento, y es un llamado para interiorizar y autoconocernos. Pasar un tiempo de saber quiénes somos, quiénes realmente somos, para entonces ver qué queremos hacer con eso que somos. Para descubrir nuestros dones, talentos, es la gran oportunidad. Ya que estoy aquí en casa, ya que me toca resguardarme, protegerme, cuál es la mejor manera en la que puedo vivir este proceso. Entonces, ¿cómo descubrimos esos dones? Porque tú sabes que ahora tenemos el roce de la familia, de los hijos, posiblemente tanta ansiedad que hay dentro de nosotros, en el hogar. ¿Cómo podemos descubrir esa pasión, ese don que tenemos? Pienso que una parte es reflexionar. Cada quien debe buscar como si fuera una caja de herramientas o una caja de costura. Tú sabes que en las casas, yo creo que en todas las abuelas, siempre tienen una lata de esas galletas, que cuando tú las tapabas, tú decías, ah, no son galletas. Era un hilo, tijeras, varias herramientas para coser un botón, para reparar algún tipo de rotura o fallo que tuviera una ropa. Así mismo es las emociones. Tenemos que crear una caja de herramientas porque lo que me funciona a mí quizás no te funcione a ti. En este tiempo, que es un llamado, hacer una pausa interior, es importante que tú descubras qué te apoya. Esa taza de café, esa meditación, esa oración, ese tomar el sol, ese caminar en un lugar seguro, un espacio seguro para ti, esa lectura, ese escuchar una música. ¿Qué es lo que a ti te apoya a ser mejor? A quedarte contigo, a encontrar un balance interior, orar, hablar con un familiar, hablar con una amiga, reflexionar, escribir, arreglar cosas. Un sinnúmero de actividades que solamente tú puedes descubrir cuáles te son útiles. Para desde ahí, entonces, tú conectar con esa capacidad creativa que todos tenemos dentro. Amén. Bueno, en este momento todo se ha paralizado. Nuestros proyectos se han parado. Hay gente que ha caído en depresión después de esto, porque un proyecto que posiblemente tenía para este año se ha derrubado. Entonces, en medio de eso, ¿cómo yo puedo inspirarme otra vez a hacer planos, a hacer proyectos y con todo esto cambiarte? Mira, lo primero que te puedo decir que es una invitación a ser compasivos y no solamente con el que nos queda al lado, con el que nos está acompañando en la casa. Es un momento en ser compasivo conmigo mismo. Todo cambió de momento a otro. No puedo hacer lo mismo que hacía. Mira, ¿cómo me siento? Yo tengo que hacer esa mirada de reconocimiento. ¿Cómo me siento ahora mismo? Estoy frustrado. Estoy y me siento impotente. Me siento triste. Me siento deprimido. Para yo poder entonces encontrar una manera de salir de ahí, tengo que reconocer cómo estoy sintiendo eso en mi cuerpo. Cómo se está reflejando. Es como tú aceptar algo y tú asentir a eso. Ah, ok. Esto es lo que está pasando. Entonces, a partir de ahí, me empiezo a ver y a buscar apoyo, porque hay muchos grupos, hay fundaciones creadas, hay muchos coaches dando apoyo, dando orientación psicológica. Hay muchos terapeutas especialistas en eso, líneas que están donando su tiempo y su talento. Lo primero es identificar el sentimiento. No hacerte un diagnóstico tú mismo, ¿verdad? Porque no somos médicos. Sino tú saber cómo te sientes y dónde lo sientes. Para ver entonces qué tipo de ayuda puedes recibir para reenfocar tus dones y pasiones. Y ver entonces cómo te reinventas en este tiempo para crear algo importante o para hacer algo distinto con esa empresa. ¿Qué rutina les recomienda a las personas ahora, en este momento? ¿Cuál sería la rutina que debemos llevar? Yo sé que nosotros ahora con los niños en las casas tenemos que hacer escuelas, tenemos que cocinar, tenemos que trabajar. Pero esa rutina para respirar, para que tú te sientas en paz sobre todo. Mira, yo pienso que lo mejor es que cada quien encuentre su propio ritmo. Cada quien debe encontrar su propio ritmo. Hay momentos que yo me siento que he visto mucha información, que me estoy autoexigiendo, que me estoy demandando demasiado y me doy cuenta que debo parar. Hay momentos que mi esposo mismo me dice, vamos a caminar a la azotea, porque cambió la forma, pero tú puedes seguir haciendo muchas actividades. Y vamos a respirar aire fresco, vamos a tomarnos una copita de vino ahí en el balcón, vamos a escuchar música, vamos a bailar, vamos a aprender. Entonces tú vas haciendo un balance con lo que tú sientas que resuena en tu interior. Vas a identificar esas actividades, vas a escribir una lista de las cosas que te importan. ¿Qué será lo primero que tú quieres hacer cuando salgas de ahí? ¿Qué puedes hacer ahora con lo que está pasando? ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tienen un real valor para ti en este momento? Empieza a conectar con esos sentimientos, empieza a conectar con esas personas, con esos aprendizajes, con esos mentores. Y tú te vas a dar cuenta que poco a poco te estás apoyando y ayudando a llevar esta situación de la mejor manera posible, con una mejor actitud. Porque si tú piensas que no puedes, vas a tener más de eso que no puedes. Y cada vez que te van a presentar situaciones que te van a decir que la vida es difícil. Entonces nosotros mismos tenemos que ayudarnos y eso viene desde dentro. Amén. Gracias entonces por estar ese momentito con nosotros a través de este programa Jesús es el Buen Pastor. ¿Y dónde la gente puede acceder contigo? ¿Dónde? En las redes y que pueda darles informaciones, consejos, que puedan solicitar tu ayuda a través de los medios. Gracias a ti por la invitación. Puerto Plata es un pueblo, una ciudad muy querida para mí, muy significativa. Yo puedo decirte que me pueden escribir por Instagram. Estoy como Wendy C. Calvo. Y estoy en leer por pasión que a raíz de, no de este proceso, pero a principio de años, yo decidí crear un grupo de personas, de invitarlos a que nos pongamos a leer libros que nos puedan nutrir y cultivar el ser. Entonces me pueden, ahí tengo recomendaciones, tanto en Instagram como en Facebook. Me pueden encontrar, me pueden escribir, cualquier inquietud que tengan. Mi especialidad es el coaching, son las pasiones, pero tengo también un grupo de personas que lo podemos referir, que si tienen alguna situación, también podemos dar apoyo para que reciban esa ayuda que puedan necesitar en un momento dado. Gracias, y Dios sabe que este programa es tuyo, a la orden siempre, cualquier cosa que necesite, nada más tienes que marcarme. Así es, gracias, así lo siento, y de verdad que mucho cariño para el pueblo de Puerto Plata, para tu gente, tu comunidad, y las personas que están mirando este programa en este momento. Los abrazo con el alma. Gracias. 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 Gracias.